Hey, ¿qué tal? Soy Iván Efe Mula, periodista y crítico de cine y hoy os voy a hablar de The Florida Project, una película de la que seguro que habéis oído hablar porque se ha estado nombrando mucho durante toda la carrera de los Oscars y aunque finalmente no ha sido nominada a Mejor Película, yo la he visto esta semana y la verdad es que me ha sorprendido bastante. Pensaba que sí que me iba a gustar, pero me ha gustado más de lo que pensaba. Es una película muy bonita, muy interesante, dramática, pero sobre todo con mucha personalidad. Dirigida por Tim Baker, la película cuenta la historia de una niña de 6 años y sus amigos que pasan el verano en un pequeño motel muy próximo a Disney World, mientras sus padres y el resto de adultos que le rodean sufren aún los efectos de la crisis económica. Entrada la película me ha recordado a otras cintas también protagonizadas por niñas pequeñas, por ejemplo, recuerdo Tideland de Terry Gilliam, una película que no estaba mal, pero sí que es verdad que era mucho más sórdida de la que nos encontramos aquí. O otra película que era muy interesante y que se llamó Bestias del Sur Salvaje, una película de la que se dijo que era la película favorita de Obama en aquella época. Igual que en los ejemplos anteriores de Florida Project, está explicada en muchos aspectos como si fuese un cuento y esto es así para respetar al máximo el punto de vista infantil de la protagonista, a la que parecen no afectarle demasiado las cosas malas que ocurren a su alrededor. Pero lo que me parece casi mágico es la conexión que tiene con otra película reciente y también muy buena, como es Verano 1993 y como he explicado desde lugares diferentes y de maneras diferentes, parecen querer contarnos una historia similar o al menos con algunas motivaciones muy parecidas entre ellas. Ambas películas parecen querer contarnos como a veces la realidad se impone y es más fuerte que la bondad de la infancia. De manera que el espectador tiene la sensación de estar asistiendo al último verano en que estas niñas protagonistas van a ser verdaderamente niñas y que se están viendo forzadas por las circunstancias de su vida a madurar de golpe. Verdaderamente creo que el gran hallazgo de la película es como el lugar escogido para contarnos la que es este motel donde vive gente pobre justo en las puertas de Disney World en Florida y también su estética fuerza metafórica muy interesante para lo que nos están contando. Visualmente el film escoge ser explicado como si verdaderamente se tratase de un cuento de Disney sin serlo realmente, un poco como los niños les parece un cuento del mundo en el que viven aunque estén rodeados de miseria. La película habla desde el punto de vista infantil precisamente de esas personas que a pesar de vivir en el primer mundo no tienen acceso a todos esos privilegios que se nos supone. Habla de vivir a las puertas de un mundo de fantasía pero a la vez no tener permiso para poder entrar en él. Para los impacientes quiero advertir que se trata de una película que transcurre durante un verano así que vamos a asistir a un montón de momentos en que los niños están jugando y simplemente están pasando el tiempo y hay muchos tiempos muertos, un poco como son los veranos. Así que si habéis visto verano 1993 o recientemente Call Me By Your Name y sois de los que pensáis que en esas películas no pasa nada, pues esta película es de ese estilo de narración aunque no puedo estar más en desacuerdo con esa afirmación. La propuesta cuenta con unas magníficas interpretaciones de los niños pero también de los adultos y en especial me gustaría destacar a Willem Dafoe en un papel que viene a ser algo así como un ángel de la guarda del resto de los personajes. Así que se trata de una apuesta de cine social con denuncia, una película que es triste y bonita a la vez y con una mirada muy bondadosa y muy curiosa porque no juzga lo que está pasando, simplemente nos lo muestra y de esta manera consigue algo muy especial que es que queramos a estos personajes a pesar de que sus comportamientos si los viéramos en la vida real probablemente nos parecerían reprobables y podría ser que sintiéramos desprecio hacia ellos, incluso hacia el mal comportamiento de los niños pero visto así en esta película todo nos parece distinto y consigue generar una empatía con ellos que a mí me parece que es muy valiosa. Finalmente cuando la situación empieza a resquebrajarse y se rompe la burbuja en la que están los personajes, todo ese amor que se ha generado en nosotros como espectadores hacia los personajes hace que asistir a lo que estamos viendo nos parta realmente el alma y eso es lo que hace que yo creo que todo este conjunto sea algo mucho más grande de lo que en principio aparenta. Por todo esto a esta película le voy a dar un 7. Y nada más, esta es mi opinión de la película, ahora me gustaría saberla vuestra, si la habéis visto me podéis dejar un mensaje aquí debajo en el canal de YouTube o escribirme por mis redes sociales, ya sabéis que podéis encontrarme en Facebook, Twitter o Instagram. Darle un like al vídeo si os ha gustado, suscribiros si todavía no lo habéis hecho porque voy a hacer muchas críticas más. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Soy Iván Efemula y nos vemos en los cines.